¿En serio? ¿Cómo puedes ser tan bobo? Solo quiero escucharlo. Anda, ven aquí que te moje. El alza y la ardilla te invitan a vivir nuevas aventuras en el mayo. Divertite con Rocky and Bullwinkle. Todos los días a las 14.30. Entretenidas y divertidas historias. Acá, como siempre, en Magic Kids. ¿Con un peso? Te podés comprar 20 flimpas. Proyecto Robocop, en marcha. Todos los días a las 9.30. Robocop, policía cibernético. Acá, en Magic Kids. ¡I plus! ¡Irán! CiadasWorks. ��